Amar Mariposas de un jardín Ahora que regresas Y confundes Lo que en otra encontré también Dividido entre dos mundos Sé que estoy amando Pero aún no sé a quién No sé decir Lo que cambió Más nada ha quedado igual Una noche nos buscamos Y al final Todo está mal Pues tú Quieres probar Si esto ya terminó Mariposas siempre Vuelven tu jardín Siempre soy yo Hoy siento que el tiempo ya no pasa Dices que no sabía nada Amar así Fue todo tan bonito Que voló hasta el infinito Casi como Las mariposas de un jardín Ahora que regresas Y confundes Lo que en otra encontré también Dividido entre dos mundos Sé que estoy amando Pero aún no sé a quién No sé decir Lo que cambió Más nada ha quedado igual Más nada ha quedado igual Una noche nos buscamos Una noche nos buscamos Y al final Todo está mal Pues tú Quieres probar Si esto ya terminó Mariposas Siempre Vuelven tu jardín Siempre Soy yo Siempre Vuelven tu jardín Siempre Soy yo Vuelven tu jardín 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 Gracias por ver el video.